El señor José del Valle es más peligroso que mono con pistola, porque la verdad lo que acaba de decir, hay gente que se ha creído el cuento de Del Valle. No es un cuento, ahí están las imágenes. El individuo que defendió el golpe de Ramos a Carius, el que defendió el golpe de Ramos a Salah, el que defendió la posición adelantada de Ramos contra el Atlético de Madrid. No, no, esa no la defendí nunca. Eso es taxativo, eso fue fuera de lugar. Viene y habla acá del que ganaron la Champions, no sé cuánto, y hoy viene. O sea, la verdad que es vergonzoso, lo del Valle es vergonzoso. Tiré el teléfono, a veces pienso que a lo mejor hubiese tenido que tirar alguna otra cosa. Bueno, a ver, me están diciendo que tenemos que ir a Barcelona. Barcelona. Con los aficionados. Exactamente. Allí está el señor Moisés Llorenci. Por eso, con los aficionados saliendo del estadio. Le damos la bienvenida a Moisés. Y en un partido en el que fueron dominados, principalmente en el segundo tiempo, la magia de Messi salvó el día para Barcelona. Así, en poquito y en cortito. Me imagino que usted está de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. El Liverpool fue muy superior en muchos momentos del partido. Es más, con el 0-0, posiblemente el Liverpool mereció marcar y con el 1-0 mereció empatar. Pero bueno, esto es fútbol. Al final hay que meter la pelotita. Las cuatro que tuvo el Liverpool, tres, las paró Ter Stegen y una fue al palo. Por lo tanto, ahí se acaba la historia. Porque si tienes al mejor futbolista de la historia, todo el mundo va avisando que tienes al mejor futbolista del mundo. Bueno, al mejor no, al quinto mejor futbolista del mundo. Lo tienes en tu equipo. Pues al final el quinto mejor futbolista del mundo acaba demostrando que tiene mucha calidad y puede marcar goles. A ver, por cierto, por cierto, nadie ha dado esta noticia. Pero nosotros hoy ya nos podemos atrever a darla de lo que pasó hoy. Hoy, si había alguna duda, Lío Messi es el nuevo balón de oro del fútbol mundial. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Por si a alguno le quedaba la duda. Sí, sí. Eso parece. Bueno, vamos a ver qué pasa también en el partido de vuelta el próximo martes y luego en la final del Guadalupe Metropolitano, si es que llega el Barça. Porque vosotros vivís la etapa del Barça moderno, pero los que hemos mamado Barça desde muy pequeñitos sabemos que el Barça es capaz de todo. Este Barça es muy sólido, es muy rocoso, es un equipo muy, muy fiable. Muy, 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 muy fiable. Pero bueno, es el Barça. Y bueno, el Liverpool en su estadio evidentemente va a tener sus oportunidades y el Barça bien en Anfield no lo va a pasar. A ver, hoy lo del Barça está lejos de su identidad. Qué miedo que tiene ese tipo. De su identidad futbolística. Qué miedo que tiene. Fue consecuencia de que Barcelona o que Valverde puntualmente ya juega con mucha precaución tirando a miedo. Por eso la no inclusión de Arthur desde el comienzo en su lugar se decantó por Vidal. Por eso en la conferencia de prensa después dice ya en la Champions pasada tuvimos un 3 a 0 y terminamos eliminados. ¿Hay miedo en Valverde y en Barcelona? No, miedo no, pero sí que hay respeto evidentemente. Mira, en Sportcenter esta tarde hablamos con Cristian Alexandre y con Sergio Dipp y explicamos que en el vestuario del Barça Valverde está convencido de que el Liverpool no iba a salir con su mejor versión. Que iba también a hacer retoques y que iba a poner jugadores más defensivos. Yo creo que a partir de ahí lo que hace también es blindarse con el 4-4-2, con Sergi Roberto en el lateral y Arturo Vidal actuando por la derecha. Y luego hay un movimiento clave de Ernesto Valverde que acaba desenredando al equipo. Que es cuando mete el doble lateral con Semedo y Sergi Roberto. Eso libera Rakitic en el centro del campo y Arturo Vidal pasa a la izquierda dominando ya la zona ancha. En ese momento es verdad que Valverde se protege de entrada en el partido poniendo el músculo de Arturo Vidal. El Barça no está a gusto, Lionel Messi no está a gusto pese a que consigue Luis Suárez adelantarse en el marcador. Pero bueno, al final el fútbol son 90 minutos. Ha recordado mucho al partido aquel contra el Bayern de Múnich de hace tres temporadas en el 2015 cuando el Barça llegó a la final y ganó a la Juventus en la final en el partido decisivo de Berlín. Hoy ha pasado más o menos lo mismo. El Barça se ha visto dominado, se ha cansado muchísimo de ir detrás de la pelota. Pero es verdad que al igual que el Liverpool podría haber recortado distancias, el Barça también podría haber acabado 4 o 5-0. Usted como la mayoría de los periodistas son unos sinvergüenzas y unos perduras. Porque cuando Mourinho o Simeone meten a Semedo y sacan a Coutinho lo matan, lo matan. Cuando Valverde lo hace lo aplauden, lo aplauden. Sinvergüenzas realmente. Bueno, eso lo dice usted, que el partido no estaba siendo nada bueno. No, correcto, correcto, correcto. Bueno, la verdad es que Coutinho no estaba haciendo un partido nada bueno. Pero, escúchame una cosa, al final una plantilla son 22 futbolistas. Valverde ha sabido mover muy bien sus piezas. Y ya está, escúchame una cosa. Esto es estrategia. Al final es una partida de ajedrez. Klopp ha planteado un partido muy... no muy atrevido, sino... El Barça ha entrado en el juego que pretendía Klopp, que no hubiese una pausa en el partido, sino que fuese dinámico. El Barça ha dado primero, el Liverpool ha sido incapaz de golpear. Y al final es lo que hablamos ayer. En el vestuario del Barça lo veían como un combate de boxeo. El que mejor dé y el que mejor encaje, al final, va a ser el que se va a meter en la final. El Barça lleva ventaja, pero esto no está cerrado. ¿Cuál es su opinión del árbitro holandés Kuiper, quien de manera incorrecta no expulsa a Luis Suárez al minuto 8? Bueno, pues que en el minuto 4, 5 o 6 o 7, no sé, no quiere ver un penalti a favor del Barça. No, al minuto 4, al minuto... perdón, al minuto 4, al minuto 4, el Liverpool es el que reclama un penal, que por cierto no es, porque Mané cubre la pelota y hay un leve contacto con Piqué, pero no es penal. La que usted habla fue el minuto 13, una mano de Matip, que hay mano, pero no es deliberada, la mano va a la pelota, perdón, la pelota va a la mano y no la mano a la pelota, y hay que tomar en cuenta la proximidad de la pelota con la mano, pero puntualmente la roja de Suárez. Quiero conocer su opinión. Usted entiende de dónde viene ese comentario, ¿no? Pues, no, yo de Luis Suárez lo único que le puedo decir es que se ha vuelto a dejar el alma, se ha vuelto a dejar el ánima y ha conseguido el primer gol del partido. Ese es el choque que yo he visto de Luis Suárez en el día de hoy. Moisés, ¿qué tanto caló en el equipo la pitada que hubo a Secutinho? Pues nada, había gente aquí esperando ahora el... Bueno, Lionel Messi ha pedido unidad a la gente, les ha pedido que todos tienen que estar unidos, tanto la grada como los jugadores, pero incluso aquí, a pocos metros, cuando ahora hace un ratito se iba el autocar del Liverpool, había gente que estaba esperando a ver si subía Coutinho o no. A mí me da la sensación de que Coutinho va a ser carne de mercado este próximo mercado de verano, que el Barça va a escuchar ofertas, hace unas semanas manejaban ofertas ya de ciento... No ofertas, interés de clubes que están dispuestos a ofrecer más de 100 millones de euros por el futbolista brasileño del Barça. Vive eclipsado este a la sombra de Lionel Messi, no puede jugar en un sistema de 4-4-2 en el centro campo y tapar un hueco, no tiene fortaleza como para defender, no tiene la frescura suficiente como para liderar el juego de ataque, por lo tanto, Coutinho ha vuelto a dar un paso atrás en un momento que parecía que estaba reaccionando y que podía tirar adelante. Bueno, y no olvidarnos lo de Dembélé, ¿no? Que, digo, a no ser que pase un milagro, el Liverpool puede, no sé, poner contra las cuerdas del Barcelona y este gol que se pierde Dembélé al final, no lo olvidarán jamás los hinchas del Barça. Bueno, escucha, es el mismo resultado del año pasado de la Roma, con el mismo portero Alisson, que, por cierto, la única parada que ha hecho en los dos partidos, en el de la Roma del año pasado y en el de hoy con el Liverpool, ha sido el remate de Dembélé. El portero brasileño, con tanta fama, no ha blocado ni un balón, solo uno, en 180 minutos. 90 con la Roma y 90 con el Liverpool. Pero es verdad, al Barça le viene ahora un partido complicado en Anfield, muy, muy complicado, y esperemos que nadie se tenga que acordar de la opción, de las dos opciones de gol que ha amarrado Dembélé los cinco minutos que ha estado sobre el terreno de juego. Por cierto, a ese portero... 4-1, que ya, que ya ida. 4-1, 3-0 la revancha. Por cierto, por cierto, a ese arquero Alisson Suárez le hizo el gol cuando retornó al fútbol después de la suspensión de nueve meses. Alisson jugando para Brasil, creo que lo tiene alquiladito Suárez. Gol viciado, tenía que haber sido expulsado. Ah, mire usted. Un abrazo. El viernes nos reencontramos. Mañana a festejar, ¿eh? Buen trabajo. Gracias, amor. A ver, mañana... Mañana día importante. Que vaya muy bien. Buenas noches. Adiós. Saber por qué tu luz de revisar el motor está encendida puede ahorrarte mucho tiempo y dinero. El servicio...